Joey Montana, déjame saludarte, una vez más, como siempre les digo, bienvenidos a mi país, bienvenido a Ecuador, la gente te quiere mucho aquí, la gente farrea con tus canciones, yo farreo con tus canciones, que me encantan, así que quiero primero, ¿cómo te sientes de venir a La Voz de Ecuador? Bueno, Ecuador ha sido un país que siempre digo, le doy muchas gracias por darme la oportunidad de abrirme sus puertas, permitir que mi música entre, disfrutarla, a cada sencillo que he sacado, gracias a Dios se ha convertido en un hit, y son de los países que más canciones puedo cantar en un concierto y que la gente me las cobre, así que eso para un artista y compositores es demasiado importante, así que me siento muy honrado de poder estar en este país y conocerlo, bueno, todavía no me da la chance de conocerlo mucho, pero en esos días libres que voy a tener, entonces voy a ir, hace mucho tiempo no voy al centro del mundo, que no había ido, estando aquí, a la mitad del mundo, a la mitad del mundo, entonces de verdad yo quisiera... El centro histórico quizá en Grequito, que es muy bonito. No me da chance por los trabajos, entonces quiero ahora que estoy acá aprovechar esos momentos y salir, así que de verdad muchas gracias a tu alocador por adoptarme como otro ecuatoriano más.